¡Bienvenidas a Disney-Rash Shanghai! Hoy veremos la nueva zona abierta de Zootopia, con la estación de tren, el aparcamiento para los animales pequeños, y el banco para los animales grandes. El semáforo para animales grandes, nevianos y pequeños. El coche de las jirafas, ¡Madre mía, que alta es la jirafa corriendo y justo debajo de la cinta! Dos musarañas también, haciendo girar la cinta. Y al mismo tiempo también correcto, así que se llama... ¡Coordinación! ¡Madre mía, con esta seguridad! Seguro que nadie roba. ¡Wow! Aquí Mickey ya es policía, Mickey y Judy. Hacemos fotos con la gente. La ciudad tiene muchas zonas, como por ejemplo... ...la comisaría que vemos ahí... ...con las calles, las señales de tráfico, el museo... ...y ahí está la mafia de musarañas. Ahí, actuando, hablando. Los animatrones son súper modernos. Los ojos no son robóticos, sino que son como imágenes. Y aquí tenemos a todos los policías. De camino a la atracción, puedes ver, por ejemplo, la oficina de Nick, creo. Y las celdas, telas de cruzos. Aquí tenemos un teléfono para mimar el grande. Teléfono para mimar el pequeño. Una celda. No sabemos de quién. Y más telas. Mira, está hecha de menos a su madre. Un baño, creo. Para animares. Un grande, supongo. Un baño, no sé. ¡Qué miedo! Aquí, no sé, ni siquiera se ve. Muchas puertas. ¡Wow! Y aquí están los presos que han escapado. Y que nosotros tenemos que capturar. En la atracción. Me gusta mucho esta atracción porque continúa un poco la película original. De verdad, los animatrones aquí son muy idealistas. Parece que estás en la película. Aquí está la villana. Y vamos a ir a por ella en estos coches de policía. Tien Tien comienza la persecución. ¡Gracias! 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 Y aquí en Zootopia, no se come carne. Lo tienen prohibido. Estas fuentes tienen diferentes tamaños para distintos animales Y por cierto, se puede beber agua y verla Parkín para animales pequeños y animales grandes Los animales acuáticos no pueden vivir en su utopia Hay muchos detalles, todos los sitios tienen una puerta grande y una puerta pequeña Aquí vemos una peruquería Centro-Este de Caimosa Herados grandes para animales grandes Herados de todos los tamaños, pero para nosotros solo mediano Adiós Mamata 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 Mamata